El proceso de extensión es a veces el que permite generar la formación integral de los estudiantes. Cuestión que el aula a veces puede lograrlo, pero generalmente tiene problemas con eso, porque en el aula los espacios sáulicos son espacios en donde hay un vínculo, y a veces un vínculo complejo inclusive entre estudiantes y docentes, pero en donde los procesos de humanización y los procesos de comprensión de la realidad en forma concreta siempre están mediados por el docente. Así de alguna manera está definido en la ley orgánica, más allá que no tiene el nombre de extensión, tiene que ver con proyectar la universidad hacia las problemáticas de la sociedad en relación a un proyecto de país. La extensión la creo fundamental y creo que por algo es que discutimos tanto todavía de extensión, discutimos tanto o no reflexionamos tanto a veces sobre la investigación o sobre la enseñanza, que deberíamos hacerlo, pero sobre la extensión que compromete a la sociedad, ahí sí discutimos. Entonces tendríamos que pensar por qué será, ¿no? ¿Por qué será? Yo destacaría varias cuestiones que son interesantes para pensar la formación desde la extensión universitaria, pero la primera, que me parece que es como la más relevante, es el encuentro, en definitiva habilitar otras posibilidades de encuentro con los otros, y eso nos llevaría a pensar en definitiva quiénes son los otros, pero hay una cuestión de pensar en el encuentro con los actores extrauniversitarios, para no nombrarlo como comunidad, porque me parece que la idea de comunidad es mucho más compleja. Y a partir de ahí, es decir, bueno, cómo nosotros pensamos un vínculo con los otros que sea mucho más democrático y mucho, desde una perspectiva decolonial, podríamos decirlo, ¿no? Nosotros decimos que cuando la extensión se incorpora cotidianamente en lo que los estudiantes hacen, claramente ahí hay la posibilidad de poder generar formaciones integrales. Una formación integral es aquella que permite la comprensión de la realidad no mediada por otros, sino directamente, en donde, por ejemplo, los estudiantes puedan ver, entender, y construir alternativas en forma conjunta con otros, no necesariamente del espacio académico, sino otros y otras. Sí considero que es necesario generar y construir una posición interdisciplinaria que amerite pensar la realidad, pensar los problemas de la realidad en una perspectiva compleja, como es la realidad. Entonces, por eso extiendo el concepto extensional de integralidad. Me parece que eso, y eso está muy del lado del porqué los programas integrales, ¿no? ¿Cuándo vamos a hacer la extensión? ¿Cuándo los estudiantes van a hacer la extensión? Para nosotros está claro que tiene que ser desde el primer año, que tiene que ser una práctica. Si es integral realmente la formación estudiantil, debe ser desde el primer momento. Pisan la universidad y están pisando el territorio en donde la universidad trabaja. Esa es nuestra concepción. En cierto modo me parece que la extensión, lo primero que, el primer efecto que tiene sobre el universitario tiene que ver con un golpe con la realidad, con la realidad propiamente, y con la sensibilidad, ¿no? Con la sensibilidad. En ese sentido me parece que trabajar desde una perspectiva de extensión sensibiliza hacia determinadas problemáticas. Me parece que nosotros en la universidad tenemos el espacio para hacerlo. Tenemos que luchar por cada vez incrementar ese espacio de trabajo pedagógico en vínculo con la autonomía. Y en eso que yo digo, con el nosotros, nos debiera habilitar a pensar un trabajo con los otros, también que los recupere de otro lugar. Me parece que ahí hay una cuestión para pensar. Y me parece que también los estudiantes del ISEF tienen un lugar en tantos futuros educadores, que me parece que es central recuperarlo y pensarlo de ese lugar. Y la realidad por eso implica que los docentes pensemos nuestra tarea de docentes de una tarea de docentes integral también. Me parece importantísimo en el campo de la salud, en el campo de la educación, el desarrollo de la educación física, en una perspectiva integral, como decía antes. Y me parece que el trabajo en extensión, mi experiencia ahora lo más cercano es en el programa APEX, me parece fundamental porque también tiene que ver con contribuir a que los licenciados en educación física se aproximen a realidades más complejas. Yo creo que el ISEF prontamente se puso a rueda de su incorporación a la universidad y colaborando en esto de pensar prácticas, también por el bagaje pedagógico que tenía el ISEF anterior a su incorporación a la universidad. Particularmente el ISEF incorpora otra dimensión a la práctica, incorpora alguna dimensión pedagógica, claramente. Eso es muy importante, incorporar desde la formación pedagógica del ISEF los trabajos de otras facultades es muy bueno. Pero además incorpora el cuerpo como un elemento que yo te decía en el aula no está, o está muy poco, o está sentado de una manera muy especial. Entonces me parece que eso genera la posibilidad de tener interacciones muy creativas, muy fermentales, combinando esas dos cuestiones que tiene ISEF, que es la formación pedagógica y también la formación vinculada a lo corporal, no solamente en actividades físicas, en todas las actividades recreativas, es potentísimo lo que los compañeros y compañeras del ISEF han aportado y siguen aportando.